Rua cua 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 Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser aquí, no sé por qué ha de ser aquí, no sé por qué ha de ser aquí Y es que cuando me baño, y es que pues yo me sobo, y es que pues yo me acuerdo Y es que, ay, te quiero mucho, cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser aquí